Chevrolet Trax, Chevrolet Spark, esto es De Cero a Cien Hoy en De Cero a Cien llega con la emocionante Chevrolet Trax y un divertido y muy tecnológico Chevrolet Spark y si Chevrolet es lo tuyo, no te pierdas la entrevista con el especialista de Grupo Andrade quien nos tiene increíbles promociones exclusivas para De Cero a Cien ¿Qué tanto conoces el Ford GT? Pon a prueba tus conocimientos en el Sabías Que Una cápsula con mucha información y los mejores datos de la industria automotriz lista para arrancar Todo esto y más te espera hoy en De Cero a Cien Quiero platicar un poquito de una noticia que me llamó mucho la atención En el 46 Auto Show de Tokio, Mazda presentó su primera camioneta eléctrica ¿Qué significa esto? Es una buena revolución para Mazda y cuando llegue al mercado mexicano seguramente va a poder crecer mucho sus ventas porque es una tendencia que se está dando en el mercado de coches y yo creo que va a jalar muy bien Ahora, quiero platicarles un poquito de la camioneta Este coche en particular tiene un motor que nos va a dar hasta 200 kilómetros de rango y juega un poquito con el diseño de Mazda ¿Por qué? Cambia un poco la parte de adelante, el diseño que vemos en todos los Mazdas y también las puertas Las puertas van a ser de tipo suicida que ya habíamos visto en Mazda sobre todo con el RX-8 un mítico coche famosísimo de la marca y ahora trajeron ese diseño a la nueva MX-30 Ahora, todavía no sabemos cuándo vaya a ganar México ni cuál será el precio, pero algo de seguro, lo estamos esperando con ansias y el día que llegue, seguramente que lo vamos a probar Y aprovechando que estamos en una agencia de SEAT les tengo muy buenas noticias ¿Por qué? Porque en este mes de noviembre se va a presentar por primera vez la marca o submarca Cupra en México y no se queda ahí También a nivel mundial se abre la primera agencia solamente Cupra y va a ser en nuestro país Ahora, ¿qué modelos llegan? Llegan el León Cupra como el que podemos ver atrás y también la Teca Cupra La Teca Cupra va a ser parecida a la Teca con unos detalles más deportivos y además con un motor de 300 caballos y tracción en las cuatro llantas que va a ser una locura de camioneta Me urge que llegue esperamos poder enseñarles la presentación de esta nueva submarca Cupra y bueno, los dejo con más en De Cero a Cien Hoy estamos con la Chevrolet Trax Premier que me prestaron mis amigos de Chevrolet de Pepan y yo quiero enseñarles un poquito de lo que me gusta y a ustedes como corporadores potenciales les puede importar a la hora de tomar una decisión Quiero empezar por la parte delantera de este coche y con los temas de seguridad Tiene faros de halógeno faros de día de LED y además faros de niebla que nos vayan a ayudar a enseñarle a los otros conductores que estamos ahí y que nos vean y en caso de que haya poca visibilidad que nos ayuden a ver mejor nuestro camino Vemos por aquí adelante unos detalles cromados que le dan mucho contraste a la camioneta por su color Este color se llama azul pacífico en Chevrolet y es un color muy vibrante un color muy vivo porque dependiendo de la luz se ven diferentes tonos de azul y a mí me gusta mucho eso que los colores no sean monótonos ni aburridos También les quiero platicar un poquito del motor Esta camioneta tiene un motor de 4 cilindros en línea de 1.8 litros con 140 caballos y 129 libras-pie de torque Muchos pensarían que no es mucha potencia pero déjenme decirles que para esta camioneta es suficiente ¿Por qué? En ciudad no necesitamos tanta potencia para ir, por ejemplo, en el periférico o en constituyentes y a la hora de salir a carretera tiene la potencia suficiente para poder ir a una velocidad crucero de 120 o 130 kilómetros por hora los cuales son una velocidad bastante buena para viajar Otro detalle que a mí también me gustó son los rines de 18 pulgadas de aluminio porque le dan mucho contraste al diseño de la camioneta y hacen que se vea más grande de lo que es Eso me gusta mucho y a los que compran las SUVs de este tamaño les gusta ir un poquito más por encima de la calle que en un coche Entonces estos rines nos van a ayudar en eso un poco También tiene unos detalles cromados que me gustan mucho como en las manijas en la parte de abajo de la ventana pero esta camioneta lo que más vende es la flexibilidad En esta versión tenemos las barras del techo que nos van a dar la probabilidad de ponerle un espacio para meter más equipaje o un rack para las bicis si vamos a salir de carretera o todo ese tipo de cosas que nos van a dar la practicidad que necesitamos en un tipo de camionetas como este Aquí en la parte de atrás vemos unas calaveras de LED que tienen un diseño muy bonito que se parece mucho al de Bentley y en esta camioneta yo creo que queda perfecto con el diseño de Chevrolet Y hablando de practicidad quiero enseñarles un poco de la cajuela porque a mí se me hace de las mejores cosas de esta camioneta Tenemos mucho espacio para meter maletas si vamos a viajar con nuestra familia o con nuestros amigos y en caso de que necesitemos más espacio hacia arriba podemos quitar la tapa y empezar a apilar cosas pero no se queda ahí la versatilidad Si necesitáramos más espacio podemos quitar la tapa ya vieron que es muy fácil quitarla y en caso de que necesitemos más espacio podemos reclinar los dos asientos de la parte de atrás que además es muy fácil Solo tenemos que darle aquí a esta pequeña palanca dejarlo caer y ya está Es tan fácil así y tenemos más espacio y si todavía necesitáramos un poquito más podemos reclinar el asiento del copiloto que en ningún coche se ve o en muy pocos y esta camioneta lo ofrece en sus temas de versatilidad y si quisiéramos llevar una tabla de surf un kayak podríamos meterlo porque tenemos todo el largo del coche para acomodarlo Esas son las cosas que más me gustan a mí de la Chevrolet Trax pero ahora vamos a dar una vuelta vamos a manejar al estático que me parece y al equipamiento interior que obviamente es muy importante Pues ya estamos aquí en el interior de la Trax Premier y quiero platicarles un poquito del equipamiento del diseño y de cómo se maneja para todos nosotros que queremos saber qué es esta camioneta Voy a empezar por la tecnología que tiene porque para mí a la hora de comprar un coche es muy importante la tecnología que tiene en general Empezar por conectividad tiene Apple CarPlay Android Auto Mirror Link que son muy útiles para que cualquiera de nuestros teléfonos se pueda conectar y que sea una interfaz muy fácil de manejar pero también tiene una cosa que se llama OnStar ¿Qué significa esto? Esta camioneta y Chevrolet tiene un sistema de internet Wi-Fi 4G LTE que puedes conectar hasta 7 dispositivos entonces si tú vienes en el coche en la carretera y tus hijos quieren ver una película en su iPad se pueden conectar al Wi-Fi de la camioneta y bajar su película de Netflix por ejemplo yo creo que es una cosa muy buena que tiene este camioneta y que no he visto en otros coches la verdad y es un gran plus también este sistema de OnStar tiene un sistema de Concierge donde le puedes preguntar por ejemplo si estás perdido le llamas y le dices oye estoy perdido ¿Cómo puedo regresar a mi casa? y te va a explicar perfectamente y te va a ir dando las indicaciones para que regreses a tu casa sin perderte también tiene un sistema de SOS donde puedes pedir ayuda y además comandos de voz que se conectan directo a tu celular y son muy prácticos entonces por ejemplo yo aquí si quiero llamarle a Fede de producción nada más tengo que picar un botón y ya está marcándole a Fede entonces tiene muchas tecnologías y muchas cosas que hacen que nuestro viaje además de ser más seguro sea más entretenido y más placentero eso es por el tema de la tecnología ahora también quiero platicar un poquito del diseño esta versión es la Premier es la más equipada y tiene obviamente piel por todos lados tiene piel en el volante tiene piel en los asientos piel en el tablero y tiene muy buenos plásticos de calidad son plásticos que se sienten bien al tacto además se ven muy bonitos porque parecen ser de piel entonces todo el interior te da un ambiente bastante lujoso y a eso también le ayuda obviamente el quemacocos porque deja entrar muy buena luz a la cabina la hace más espaciosa y hace que todas las texturas resalten muy bien y hablando del panel de instrumentos es un panel sencillo tiene nada más tacómetro y velocímetro tiene una pequeña pantalla monocromática de información donde vienen obviamente odómetro gasolina cuenta kilómetros todo ese tipo de cosas que ya las tiene el coche entonces las tenemos aquí a la mano muy fácil ahora quiero platicarles también un poquito del manejo de esta camioneta hace un momento platicamos del motor y pensaba mucha gente o puede pensar que no tiene muy buena potencia pero el manejo está muy bien tiene una dirección bastante cómoda una dirección no muy rígida por así decirlo entonces en el día a día es muy cómodo manejarla y en caso de salir a la carretera también está en ese punto medio donde te sientes seguro y te da la seguridad para tomar las curvas a la velocidad que vayas ahora el motor es un motor muy gentil tiene una aceleración muy progresiva y esto nos ayuda a ir cómodo sobre todo en el día a día porque no vas peleándote con el coche vas muy suave te empujas suavemente entonces eso ayuda a que sea un coche muy cómodo también la suspensión es una suspensión muy cómoda y que aunque caigamos en los baches no se va a sentir tanto como si trajéramos un coche más duro como un Golf GTI o un Leon Cupra que tiene una suspensión mucho más rígida para las curvas pero en este coche no lo vamos a sentir otro tema que a mí me importa mucho en los coches es la seguridad yo creo que le debería de importar a todos porque al final es nuestra vida y puede ser la vida de nuestros hijos o de nuestros amigos o quien quiera que venga con nosotros entonces las generaciones anteriores de esta camioneta traían solo dos bolsas de aire y adelante esta 2019 ya trae seis bolsas de aire tiene dos en frente cortina adelante y atrás y además laterales entonces en caso de una colisión vamos a estar muy bien protegidos por parte de esta camioneta y eso es algo que a mí me da el sentimiento de confianza de manejarla también obviamente tenemos los sistemas de seguridad que encontramos ya en los coches más modernos obviamente control de tracción reparto electrónico de frenado tenemos frenos ABS entonces tiene todos esos sistemas para que tu día a día sea más seguro y además puedas ir más confiado en la manejada y lo disfrutes mucho eso es lo más importante disfrutar la manejada en un coche que te da todo por otra parte algo que a mí personalmente me hubiera gustado sería un aire acondicionado automático de doble zona pero bueno el coche y la cabina son amplios pero con un solo aire acondicionado puedes refrescar a todos entonces está bien podría estar un poquito mejor pero no le pido mucho porque además enfría bastante bien lo probamos ahorita en el camino y ahorita en la pista lo estamos probando y enfría bastante bien entonces yo creo que con eso es suficiente no necesitamos más ese es un resumen de las cosas que a mí se me hacen muy importantes de la Chevrolet Trax Premier que les quería contar para que a la hora de que la vayan a ver a Chevrolet Tepepan pues puedan preguntar y puedan experimentar por ustedes mismos entonces los dejo con más en decirlo así Kaizen es un proyecto de mejora continua que se enfoca precisamente en eso en mejorar todos los procesos internos que llevamos en la agencia para un solo fin la satisfacción de nuestros clientes fuimos seleccionados por Suzuki Motor de México para poder llevar este proyecto de Kaizen a cabo somos seis agencias a nivel república y estamos orgullosos de que Suzuki Universidad sea una de ellas de esta manera Suzuki Universidad ha trabajado durante estos meses en llevar a cabo esas mejoras estamos implementando sobre todo en la agencia de la universidad el sistema Kaizen que nos pide la planta de mejora continua lo que buscamos es eficientar toda nuestra operación pero trabajando con mayor calidad la finalidad es buscar atender con una mejor calidad con mejor información a nuestros clientes y en un plazo más corto queremos ser un ejemplo a seguir para las demás agencias es por eso que el equipo de Suzuki Universidad está trabajando todos los días en mejorar sus procesos y seguirlos paso a paso estamos por terminar el año lograr la certificación en el mes de diciembre seguramente vamos a ser la primer concesionaria de la marca Suzuki en la república mexicana vamos a ser la primer concesionaria certificada en Kaizen la idea es llegar a la certificación y luego mantenernos para que todo el año que entran todas las visitas que nos hagan los funcionarios de la planta o de nuestro corporativo de grupo Andrade pues verifiquen que el proceso y el programa se lleve al pie de la letra y que cuidamos todos los detalles en la concesionaria este es el Chevrolet Spark 2019 que nos prestaron en Chevrolet Tepepan vamos a descubrir este coche que como pueden ver es un coche muy compacto y de 3.59 metros es un coche muy ágil muy dinámico que vamos a poder estacionar en donde queramos y vamos a poder manejar muy rápido el motor el motor es de 98 caballos de fuerza y 89 libras pie de torque tiene una transmisión automática que nos va a ayudar a tener un mejor consumo para poder ahorrar gasolina y creo que a todos nos conviene mucho ese tema tiene un consumo de 12.8 kilómetros por litro y el motor es de 1.4 litros este pequeño coche va montado sobre rines de aluminio de 15 pulgadas si vemos el tamaño a comparación del coche creo que viene muy bien y también les quiero mencionar los faros los faros son de halógeno pero algo que tiene esta versión que llegó a México desde el 2016 y ahora con esta renovación tiene unos detalles como las luces LED que son diurnas y vamos a poder alertar a los coches con más facilidad si vamos hacia ellos ahora algo que también me gusta en el diseño frontal es la parrilla cromada y es doble que llama mucho la atención y la hace ver un poco más robusta en este coche ahora en el interior pensarán que no tiene mucho espacio que no vamos a caber porque es muy compacto y si es compacto pero si cabemos cinco personas perfectamente bien sentadas los interiores en esta versión son de tela son de tela negra y tiene un juego con azul y blanco que lo hace más divertido y más juvenil el color que va por fuera también se presta a eso pero también es para una persona que está buscando moverse por la ciudad vamos a ir viendo el coche y en la parte de atrás vamos a encontrarnos con una cajuela y si se fijan quiero hablarles del diseño el diseño exterior lo van a notar un poquito con tonos asiáticos y lo que buscó la marca es acercarse a Corea del Sur y que les diera tips para darle este toque divertido y que fuera a nivel global ahora la cajuela si es una cajuela pequeña pero creo que nos da todo lo que necesitamos para movernos en la ciudad que necesito que voy a comprar si necesito este coche para ser más ágil más dinámico en la ciudad es perfecta la cajuela ahora si necesitamos más espacio los asientos son abatibles entonces le puedes meter muchas más cosas ya me muero por probar este Chevrolet Spark 2019 que trae un mayor equipamiento y por eso se elevó un poquito el precio pero créanme que vale mucho la pena así que vamos a subir ya estamos arriba del Chevrolet Spark 2019 y primero voy a empezar por decirles que si está muy cómodo es un coche chiquito pero muy cómodo los asientos de tela se sienten muy bien muy muy ad hoc al coche y como buen coche de ciudad si todo está lleno de plástico pero al menos en esta versión buscaron darle un toque diferente y le agregaron acentos en el plástico tipo black piano y entonces le dan como un toque mayor de elegancia de modernidad y me gusta me gusta como se ve ahora vamos a pasar a todos los aditamentos tecnológicos que tiene este coche tiene una pantalla LED de 7 pulgadas y todos los íconos que tiene están muy modernos muy fáciles de encontrar muy fáciles de manejar y trae integrado Apple CarPlay Android Auto que ya son básicos en los coches y ya los buscamos no importa el celular que tengas vas a buscar este sistema ¿no? ahora algo que trae en cuanto a sistemas tecnológicos se refiere este coche y que lo hace increíble es que tiene el sistema OnStar este sistema es internet internet que si lo contratas por aparte con un paquete ¿no? pero ¿qué pasa? se pueden conectar hasta 7 pasajeros en este coche no es problema porque te caben 5 5 personas entonces todos pueden ir conectados al internet y tiene esta asistencia OnStar ¿qué quiere decir? vas a ver en la parte de arriba hay un botoncito que le das click si yo lo presiono va a empezar una llamada de teléfono y me van a contestar del otro lado una persona real no este tipo Alexa ¿no? es una persona real en tiempo real que te está contestando y te está asistiendo esto nos va a servir para cualquier emergencia si tienes algún choque ellos van a poder asistirte si llegas a no contestarles ellos pueden ubicar tu coche y te pueden mandar una ambulancia y algo que a mí me encantó y que es un sistema de seguridad que puedes pues resaltar muchísimo este coche es que si te lo roban ¿no? bueno pues no pasa nada porque desde este sistema OnStar pueden desactivar el coche en el momento que lo apaguen no va a volver a encender este coche entonces es un sistema de seguridad muy bueno que le da la verdad toda la parte tecnológica un super plus en este rango de coches creo que es algo muy bueno ahora vamos a seguir tienes en el control del volante sistema de audio para controlar el volumen cambiar de canción subir bajar muy básico pero si es muy útil tenerlo en el volante también tienes todos los diseños que tiene por dentro no solamente son en negro tiene algunos destellos en color azul por ejemplo y es un coche que toda toda la parte central está muy bonita tiene un tono gris también y vas a bajar vas a tener en donde poner tus vasos y vas a encontrarte con la palanca de velocidades que pues tiene lo normal que tienen todos los coches parking reversa neutral drive y la L que te va a ayudar a darle un poquito más de potencia cambiar un poco cómo se siente el motor a la hora de ir en carretera aquí a la hora de acelerar vamos a notar los 98 caballos de fuerza que tiene ahora cuando sueltas el acelerador luego luego se siente como para el coche me gustaría que fuera un poquito que nos dejara como sentirlo un poco más y el freno no entra a la primera frena si no muerde la primera tarda un poquito más en caer el frenón pero frena muy bien se siente muy bien el caballaje que trae y es un coche urbano un coche para ciudad ahora en cuanto a sistemas se refiere de seguridad tiene los frenos ABS y tiene dos de disco adelante y de tambor atrás que es lo mismo que les menciono que si se llega a sentir a la hora de que presionas el freno lo sientes muy bien en la parte de enfrente del volante te vas a encontrar pues con esta pues estación de indicaciones de cuantos niveles traes cuantos estás acelerando y una pequeña pantalla que tendrá como unas 4 pulgadas en donde te mide también cuantos kilómetros llevas recorridos y que es muy importante saberlo también con cuanto inicias en un viaje carretera y cuanto termines todos los espacios están muy bien aprovechados es pequeño es compacto pero tienes tu guantera tienes tus viseras tienes las luces por todas partes que te van a iluminar muy bien el coche y al ser compacto todavía lo vas a notar más tienes aire acondicionado todos los controles son automáticos de los elevadores de las ventanas y también tienes de este lado del lado del conductor para mover tus retrovisores lo cual te permite tener una mejor visión y control perfecto y hablando de control también tienes el control de tracción que ese es manual y no importa si es manual o es automático lo importante es que lo tenga el coche y este coche lo trae y es un plus que también tiene encuentro que el coche la verdad está muy bien pero si te preguntabas ¿tendrá bolsas de aire? ¿no tendrá bolsas de aire? si tiene bolsas de aire tiene cuatro bolsas de aire en la parte frontal del coche que son muy importantes y al ser un coche pequeño también se agradece que las tenga ¿no? en general creo que el Spark está muy bien es un coche de ciudad que te va a permitir llegar a donde quieras vas a tener a cinco pasajeros muy bien muy cómodos yendo a donde vayas y por lo regular son coches que se manejan pues casi casi que solos ¿no? así que los invito a que vayan a probar el Chevrolet Spark 2019 a Chevrolet TTP Pan y continuamos con eso nos encontramos ahorita en Chevrolet TTP Pan con Jaime que es el asesor de partes para los coches además de las pruebas de manejo Jaime ¿cómo estás? Juan es un gusto recibirte a ti y a todos nuestros amigos y clientes aquí en Chevrolet TTP Pan muchas gracias Jaime ¿te enteraste que nos llevamos la Trax y el Spark? sí así es y para esas unidades tenemos muy buenas promociones tenemos para el Spark y la Trax un bono de descuento cero por cierto en apertura un año de seguro gratis y 18 meses sin intereses oye están muy buenas esas promociones en los modelos y además ¿me puedes platicar un poquito de las otras promociones que hay para la demás gama de Chevrolet? sí así es de hecho cada modelo Planta nos manda promociones para apoyar a nuestros clientes tanto en la base de crédito como yo personalmente en la base técnica donde podrán no solo hacer la prueba de manejo sino llevarse toda la información de la tecnología de punta que cuentan nuestras unidades oye pues ya saben pasen por aquí pregunten sobre todo por los modelos que les interesaría comprar y ahora Jaime ¿nos puedes platicar dónde está la agencia para que la gente pueda llegar más fácil? sí como no estamos ubicados en Periférico Sur 6611 y como mayor seña hacemos esquina con Avenida México Xochimilco donde todos serán bienvenidos y bien recibidos así como ustedes gracias pues ya saben esas son algunas de las promociones algunas de las oportunidades y los invito a que vengan y se den una vuelta seguimos con más en De Cero a Cien ¿sabías que? el Ford GT fue la creación de uno de los rencores más grandes de la historia del automovilismo Enzo Ferrari aceptó vender la compañía a Ford en ese entonces Ferrari dominaba el mundo de las carreras en Europa y es por eso por lo que Ford tenía tanto interés en comprar la marca Ferrari se hizo para atrás lo cual hizo que Henry Ford segundo se fijase una meta en su carrera ganar las 24 horas del Le Mans humillando a Ferrari Ford cumpliendo las órdenes del jefe hizo lo imposible en pocos meses de trabajo fue capaz de crear el Ford GT este coche era capaz de alcanzar los 320 kilómetros por hora gracias a su motor V8 de 4.2 litros al poco tiempo Ford descubrió sus defectos era muy inestable a altas velocidades y lo aprendieron a la mala destruyendo los dos primeros prototipos en las pruebas después de mucho trabajo Ford logró poner tres GT40 la nueva versión del GT en la lista de competidores de Le Mans de 1964 aunque la suerte no los acompañó los tres coches de Ford terminaron destruidos o en llamas por lo que Ford buscó al mismísimo Carroll Shelby para que ayudara a destronar a Ferrari después de su cuarta victoria consecutiva en Le Mans Shelby y Miles hicieron todas las mejoras posibles al GT40 y para la edición de 1966 fueron capaces de inscribir ocho coches a la carrera mientras que Ferrari confiado de tener cinco títulos consecutivos solo decidió meter tres coches a la carrera el as en la manga de Ferrari era el actual campeón de Fórmula 1 John Surtis quien por problemas de política dejó a Ferrari abandonándolos con solo dos coches para competir los Ferrari P3 no aguantaron el ritmo de la carrera y para la mañana del domingo Ford se hacía con la esperada victoria en las 24 horas de Le Mans y de la manera más extravagante subiendo tres de sus cuatro coches restantes en los tres escalones del podio Ford hizo historia siendo el primer equipo americano en ganar Le Mans y Henry Ford segundo siendo aquel que cayó al mismísimo en su Ferrari Muchas gracias al Cartódromo Sabaneta por prestarnos las instalaciones recuerden está ubicado entre la Ciudad de México y el Estado de México en La Marquesa nos vemos en la próxima emisión en De Cero a Cien Música 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 Gracias por ver el video.